El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala, rechazó que el gobierno silbanista pretenda patear el bote de la deuda pública a la próxima administración. Aplaudió que en la última reunión de las Comisiones Unidas para el análisis de la reestructuración de la deuda pública, por fin existan avances que permitirán dar un respiro a las finanzas de la entidad. Sigala rechazó que como parte del refinanciamiento público el gobierno del Estado adquiera un periodo de gracia de seis años hasta que el perredista Silván Orioles concluya su administración y sea el mandatario entrante quien tenga que hacer frente a los compromisos financieros. De igual forma, negó que la Administración Estatal pretenda la contratación de nuevos empréstitos para la entidad. Finalmente, será este próximo jueves en sesión de pleno que el tema de la reestructura de la deuda pública será tratado por los legisladores.